Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gold, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bueno chicos, como veis hoy estoy aquí en el lobby con el coche negro y blanco como ya tenía antiguamente hace bastante la verdad. Es con el alfa console, para quien no lo sepa tengo un vídeo en el canal, os dejo una anotación por arriba si queréis verlo, es para PC solo, ¿vale? Bueno, quitando esto, hoy os traigo otra vez visión de un profesional como habréis visto en el título contra el amigo Jesse, que para quien no lo sepa siempre está por ahí por el top super alto, top 100 seguro y suele estar sobre top 10, 20 más o menos. Y es muy pero que muy bueno. Su estilo de juego es un poco perry porque también se basa mucho en demoliciones y tal, pero también es parte del juego. Así que os dejo ya con la replay, ¿vale? Bien chicos, ya estamos aquí. Bueno, vamos a darle ya a la replay. Como veis, su cámara a mí me resulta bastante extraña pero es una muy buena cámara. O sea, lo que pasa es que él la tiene como muy pegada. Vale, vamos a ver que ahí ha sido gol. Ha sido un poco extra... Perdón, extraño porque ha sido como de saque, ¿veis? He sacado yo. Mi compañero ha llegado antes que él un pelín y eso haya acabado entrando. Pero como decía, ¿veis? En los saques sobre todo... Ahora, mira, se nota un poco que la tiene más cerca que yo y como un poquito más... O sea, el coche parece como más de juguete pero la verdad que es muy buena cámara. Se ve bastante bien todo menos... Le pasa lo que a mi cámara, ¿vale? O sea, menos los... Los air dribbling... No, perdón, perdón, perdón. Dribblar. Simplemente driblar. Cuando tienes el balón encima es complicado porque no ves al rival. Lo que pasa que él suele mirar hacia arriba y lo ve de normal. No como yo que no... Me cuesta, por ejemplo, un poco más hacer eso. Y no lo veo. Pero él, sin embargo, lo hace bastante, bastante bien. Y en mi opinión es de los mejores jugadores en dos contra dos suele ser muy consistente y suele jugar bastante bien. Ahí como veis fui yo a matarle porque obviamente si podía empujarle y tal mi compañero quizás la metía y la fallo. Yo no estaba con compañero de equipo. Es decir, he jugado... La primera del día era, de hecho. Me he metido a buscar y estaba él que mirad, tiene 1714 puntos. Son muchos, muchos más que nosotros. Ahí le hace fake mi compañero pero no acaba en gol. Y de normal lo que digo. Este señor suele hacer pues absolutamente casi todo bien. No suele fallar cosas super básicas. Obviamente es top, super alto. No debe hacerlo. Ahí se lia un poco, ¿veis? Hablando de fallar. Pero por regla general suele hacerlo todo bastante, bastante bien. Maneja pues todos los aspectos del juego como veis y a mí me gusta bastante la verdad. Obviamente tengo los preferidos ahí como Squishy, Cookshed y todo eso pero también hace muchos streamings y tal si siempre estoy por ahí a ver si puedo aprender algo. Aquí lo hace muy bien pero no se espera ese rebote porque obviamente hay veces que no es imposible y al final lo acaba dándole fuerte pero era muy buena porque se había regateado a mi compañero ya. Aquí la salvan muy bien obviamente. Se espera desde la pared y la consigue salvar. Y aquí mi compañero lo hace muy bien pero él también obviamente está super atento yo no me da tiempo ni a llegar. O sea que como veis todo prácticamente lo tiene muy muy dominado por así decirlo. Y no le cuesta apenas trabajo no sé prácticamente nada. O sea es que es muy perfecto en ese sentido. Aquí nada intento pasarla pero se me queda un poquito corta entonces pues eso no me gustaría a mí por mucho que yo sea bueno y tal jugar como esta gente es otro nivel también porque sí a ver le podemos ganar si jugamos mejor que ellos pero a nivel individual tienen muchísima pero que muchísima skill tanto del juego aquí se mirad eso ya entraba y él intenta salvarla y se la mete pero bueno tampoco podía salvarla en verdad pero lo que decía en skill individual es muy pero que muy perfecto ya me gustaría a mí tener tanto ese control de coche que tiene él aquí viene a matarme pero no lo consigue porque le veo y salto pues eso tanto control de coche como de manejo en las paredes las paredes yo las domino pero no a veces no hago el toque que querría esta gente ya salta perfectamente desde abajo desde donde tiene que saltar para colocarse muy muy bien y enfocar el balón hacia donde ellos quieren entonces eso me refiero con perfección de precisión también ahí se intenta ir rápido y llego yo antes que él y le metemos gol pero es lo que digo ellos tienen súper precisión de todo lo que hacen lo hacen y lo tiran donde quieren y yo por ejemplo muchas veces no muchas veces intento hacer una cosa pero me sale otra entonces a ese a ese rango de perfección ya no llego pero es muy increíble estar jugando entre gente así porque quieras o no al final poco a poco se te acaba pegando o simplemente de estar jugando con ellos y tal te fijas en una cosa que dices madre mía vale pues esto yo lo hago mal y él lo hace bien ¿por qué? ¿qué es lo que hace él que yo no hacía? aquí me consigue bumpear muy bien o sea muy pero muy bien mirad él venía desde la pared ahí se la intercepta a mi compañero él lo hace bien ese toque le cae muy bien y lo controla muy bien y se olvida totalmente del balón como habéis visto mirad o sea es que esto es muy increíble porque parece fácil pero tienes que tener una capacidad de reacción ahí automáticamente perdón que no sé hablar automáticamente después de hacer ese toque vale él se olvida del balón como veis está observando dónde está mi compañero y dónde está el suyo obviamente están los dos a la par podía haber salido bien para él o salido bien para nosotros que como ahora se verá pero se olvida del balón me ve a mí en la pared predice lo que yo voy a hacer ojo y consigue bumpearme para despegarme totalmente de la pared y del balón o sea ojo cuidado gracias a que como otra vez lo voy a poner gracias a que como digo mirad mi compañero está antes que el suyo obviamente su compañero no contaba con su astucia como digo yo de que él iba a hacer eso pero si llega a estar un poquito atento era muy pero que muy buena y vamos es que me descoloca totalmente y gracias a que mi compañero también consigue solventar eso muy bien que hace ese toque y la orienta hacia un control nuevo veis como hay un 50-50 y al final sale bien para nosotros aquí nada aquí me la intento llevar de otra vez y en la corta pues obviamente normal y pero vamos es de las típicas cosas que hace Jesse que las hace muy pero que muy muy bien y es muy complicado aunque es un estilo de juego un tanto sucio por llamarlo de alguna manera es muy pero que muy complicado jugar a ese nivel y pensando en antes porque mirad mirad otra vez ¿vale? tienes que ya pensar todo esto y a la vez estar jugando y a la vez es que son muchísimas cosas las que en verdad hace aquí él lo más seguro no lo puedo ver porque se buguea en el espectador pero él ya había cambiado la cámara como veis venía otra vez a por mí miradlo en mi cámara a ver si lo puedo poner en mi cámara mirad él ahí ya se olvida del balón ¿veis? yo tengo que recular hacia atrás porque si no ya venía a pegarme otra vez pero él es eso está tanto pendiente de todo lo que pasa en el juego como pendiente de todos los jugadores aquí gracias a que él iba a pegarme pues obviamente ya no llegaba menos mal que no me mató porque si me llega a matar hubiese sido el 3-2 y quedaban todavía 30 segundazos de partido obviamente aquí se ha parado no porque yo lo haya parado sino porque se rindieron pero ya os digo o sea vamos a verlo en la cámara general perdón esta no es la de director ¿dónde está? aquí como veis ahí ya él le da y es que automáticamente vamos a poner ninguna automáticamente mirad dónde estoy yo ¿vale? si lo veis a cámara lenta dices madre mía lo has esquivado porque se veía muy bien pero si lo ponemos a super cámara rápida mirad la jugada desde donde surge él se la intercepta da el toque y automáticamente mirad ¿ves? se viene hacia mí que si yo no llego a hacer ese movimiento sí que me hubiese matado mirad y voy a ir hacia adelante pero ¿veis? di marcha atrás gracias a eso mi compañero consigue llevársela y automáticamente él no llega al balón pero vamos lo que digo es muy complicado jugar madre mía los follows a ese nivel fijarse en tantas cosas a la vez y luego perfectamente hacer todo lo que se requiere al juego es decir hay dribbling dribbling desde la pared desde todo o sea automáticamente prácticamente todo lo hace bien así que bueno chicos ya este no había traído todavía con Jesse puede que se repita esta serie alguna vez algún algún pro pero de momento a ver si me toca con alguno más esta ha sido de hoy ha sido reciente o sea que hoy el mismo día que lo estáis viendo ha sido el partido esta mañana y espero que os haya gustado ya ha vuelto de misión de un profesional tranquilos que la semana que viene o a finales de esta que queda todavía un vídeo más subo tres a la semana como ya sabéis intentaré subir de la A a la Z para quien no lo sepa suelo subir vídeos martes jueves y domingo si se me va un día lo subo un día siguiente pero vamos tres vídeos a la semana y sobre las ocho de la tarde hora española vale para quien no lo supiese así que bueno chicos espero que os haya encantado este vídeo y nada nos vemos en el próximo chao chau